hola chiquis, espero que vean todas, todos, 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 muy demasiado bien yo soy Cristi, es mi canal, me dejo súper invitado a suscribirse, a caracitos, a ver cómo está en el rojo y suscribirse clic y es gratis, en fin, ¿qué iba a hacer? yo olvidé me estoy peinando, me estoy terminando de vestir porque me junto con las chiquis para ir a mails a ver unas cuestiones yo no voy a comprar nada esta vez, siempre voy a comprar una cosita baratita pero no voy a comprar algo en específico, en verdad, porque no tengo para gastar ni un peso así que eso, pero no les voy a contar lo que vamos a ver tampoco porque es secreto queremos oírles unas cosas, y ahí les vamos a ir contando a medida que pase el día si es que sale todo bien, si no, ya les cuento después eso, voy a comprar a Chomik, que nos falta mi Chomik y salimos por mientras vamos para adentro ya voy saliendo hoy yo voy a llevar el otro celular para... Alexa, apaga, ayuda la pieza el otro celular para grabar a James Meigs porque ya todos sabemos, ya todos sabemos que... no queremos perder este, la herramienta de trabajo no sé si ir con yokio o sin yokio, francamente yo creo que voy a ir con nomás hola, llegué este es mi unfit unfit deportivo calzas y me puse el polenero en la cintura amarrado con un tema de comodidad, sabí porque... la puerta se roba esta casa la puerta como que se... como que está media mala entonces como que ahora cuesta escucha a su madre por fin ya estoy liberada hace frío me voy a poner el polenero yo creo mientras eso para sentir más cómoda porque como está apretado todo después durante el día me empiezo ya y me empiezo a incomodar no queremos eso francamente vamos al metro que está por allá pero voy a entrar por la entrada acá yo creo para no cruzar no tengo saldo una tarjeta VIP así que tengo que cargarla y no sé si se puede cargar con tarjeta esta hueá me había dejado de grabar porque me había acercado como un gallo muy sorpachosamente y me quedo nerviosa como que... me guardo el teléfono al tiro eh... pero fue una falsa alarma ¿qué idea ha decidido? ah, no sé si puede llegar con tarjeta como... como yo no puse el método no sé como... quiero cargar 5.000 y pagar con tarjeta no sé porque en esta estación no tienen las... las maquinitas que uno carga automática como en la otra estación que tienen yo las cargo con... con tarjeta y calor hace que dentro hace calor si hay maquinita no la había visto antes me escribieron de entrada por la otra entrada así que ahora voy a poder cargar con la tarjeta bueno, esa maquinita tenía como malo en la guía para cargar con... con tarjeta pues voy a ver si aquí... Atención a los últimos pasajeros el servicio del tren del número 1 presenta un atraso en su frecuencia normal consigue esta información para planificar su viaje ¡Oh, Dios mío! justo cuando me ha atrasado ¡Hola! ¿Se puede cargar con tarjeta? ¡Por qué estuvo! ¿Y dónde hay un cajero? ¿Habrá, no? ¿Hay tres cajeros al otro lado? ¿Hay tres cajeros al otro lado? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo en el 2023 todavía no se la actualiza francamente Ya al menos encontré el cajero, ¿eh? En el otro lado del metro voy a sacar plata y voy a cargar la tarjeta ¡Gracias! ¡Llegué! ¡Llegué! Ahí están esperando para que vean lo que siente cuando tengo que esperar yo ¡Llegué! 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 Y ahora sí comienzan las grabaciones del otro teléfono ¡Ah, eso son con luces! ¡Ay, mira que bonito! ¡Anotamos! ¡Vuelve! Veamos como un llavero de conejito ¿Qué huele en estos? ¡Llegué! 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 ¡Más barato! Está bonito como para pagar, ¿cachai? ¡Gracias! Esto es... ¿Para arriba? ¡Para arriba! ¡Miren el perfume falso! ¡Yo quiero! ¡Uy! ¡Tendrá el de la Ariana! ¡Sí, tiene el de la Ariana! ¡Es re grande! ¡Bueno, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero leer el de la Ariana Grande! ¡Perfumes originales dices! ¡Ah! ¡Bájate! ¡Es original! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Tres lucas! ¡Las barbías cuadradas! ¡Mira! ¡Así como para el spa! ¡Para que se acuesten! ¡En algo! ¡Porque tengo que encontrar una! ¡Vamos a poner un cojíncito! ¡Pero ahí la arreglamos en la primera vez! ¡Ay! ¡Qué entras calzas! ¡Los lucitas! ¿La oreja? ¡Sí! ¡Sí, igual! ¡Mira loncheras! ¡Qué bonitas! ¡Mira loncheras! ¿Una loncheras que no están bien? Es que el Buda tampoco usa loncheras. Todavía. Había que esperar al colegio. ¡Pero ahí! ¡Allá! 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 Por el lado de allá yo creo por donde subimos, ¿no? Porque acá está más en la escalera. Y aparte ahí abajo está en la perfumería. Quiero preguntar cuánto cuesta el perfume. Y olerlo. ¿Por qué? ¡Mira! 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 Después de todo les voy a contar aquí el video. Cuando después que me vayamos a almorzar. ¡Mira! 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 No la pasemos bien! Las personas que compra su entrada van a ser entradas limitadas. Tenemos hasta un máximo de 50 entradas por vender. Lo decidimos ahora. Como que cuando hice vivo dije vamos a hacer un máximo de entradas pero no pensamos cuántas. Hasta el momento tenemos máximos de 50 entradas. Después de que vendamos las 50 vamos a ver si estiramos un poquito más. Pero más de 100 no vamos a vender ni cagando. por el tema de que se nos puede ir en collera tanta gente entonces para que podamos controlarlo bien ya que es nuestro primer evento así como de este estilo para que salga todo bien y todo perfecto y no se nos haga muy pesado con mucha gente va a ser así el tema la entrada cuesta 4.000 pesos de verdad está muy barato y la entrada te incluye una bolsita con huevitos de pascua orejitas de conejo y una búsqueda de huevitos donde todos los niños van a participar en una búsqueda masiva todos juntos van a buscar huevitos los huevitos que van encontrando se los quedan, son de ellos y va a haber la búsqueda de huevito de oro el huevito dorado, perdón entonces en esa búsqueda van a haber huevitos chiquititos donde todos van a encontrar sus huevitos se los van a quedar y va a estar el huevito gigante dorado y el que lo encuentre se lo queda después de eso vamos a tener un itinerario de varias cosas vamos a hacer baile entretenido vamos a hacer fotos con conejita obviamente alguna conejita va a ser una de nosotras nos vamos a ir a pasar de conejita y vamos para que los niños saquen fotos con la conejita porque francamente conejita no tenemos y más que las mujeres mandamos en este momento ya estamos en 2023 así que conejita, conejita y punto vamos a hacer tenemos un lugar para dibujar, para pintar colorear monitos vamos a tener stand de pintacaritas de manicures de niños y bueno, muchas cosas más muchas, están donde vamos a vender burbuja y juguetitos para los niños vamos a vender snack para comer también la entrada puede ir con una opción de almuerzo que se compra por separado más que almuerzo porque vamos a empezar a las 3 de la tarde hasta las 7 es como más viene como una once como una comida en general es como un sándwich con una bebida una hamburguesa con una bebida que eso va a salir 4.500 pesos con 4.500 pesos tú vas a tener tu sándwich con tu bebida con opción vegetariana y opción de carne tú puedes elegir entonces por ejemplo una mamá va con su hijo le compra su entrada porque la entrada de 4.000 pesos es para los niños los adultos no pagan entradas solo si es que van con un adulto por ejemplo yo con el pupo si yo fuera con el pupo de hecho voy con el pupo le pago su entrada 4.000 pesos y yo no pago entradas a no ser que yo como adulta pero que me gusta el tema de los huevitos porque a mí me encanta queda pagar 4.000 pesos de mi entrada y yo también tengo derecho a bolsita y a orejitas entonces los niños si os tienen que pagar porque los niños si os tienen que tener su orejita y su huevito porque no queremos estar ni un niño sin eso además como parte del evento y el adulto que lo acompaña es opcional si quiere tener su huevito y su orejita si quiere tener su huevito y su orejita paga su entrada y si no no importa pero tiene que ir solamente un adulto acompañando a los niños ¿me explico? o sea si yo fuese con el pupu y le pago sus 4.000 pesos de entrada y yo no pago mi entrada y porque además con el Joaquín no podemos ir los dos sin pagar entrada ¿por qué llegamos a este consenso? porque puede ser que llegue un niño y puedan ir no sé 4 adultos con ese niño ¿cachai? como para ir a pasear para ir como al evento pasarlo bien porque lo va a pasar bien para conocernos para conversar pero si van 4 adultos con un puro niño que está pagando entrada son 4.000 pesos por el niño y los otros 4 adultos que no están pagando nada nos están estorbando porque nos están usando espacio se va a llenar más de gente porque imagínense que de cada niño llegan con 3 adultos 2 adultos 4 adultos se nos va a empezar a llenar de gente y va a ser mucho más difícil todo entonces un niño una acompañante o si eres mamá de dos niños dos niños y tú la acompañes pero la idea es que no vaya muchos adultos juntos no sé si me explico porque si van más de un adulto juntos tienen que pagar también su entrada para ya chiquis voy a acostarme con el polotito de amorcito que va a apagar su luz para acostarnos eso pues les conté que estábamos con el destete hoy día es el tercer día pasamos el tercer día y ahora ya es la tercera noche así que veremos veremos qué onda ya les voy a seguir contando en el vídeo oficial de esto salí chiquis francamente miren el salto que me cayó me quedaron las cejas muy fuertes francamente venimos a un bar porque voy a comer porque está el partido de Chile y a mí me decían como vamos al bar a ver el partido de Chile y yo no no quiero no quiero no quiero no tengo plata no tengo plata me he hecho me he hecho la yegua y la Carla me dice ven yo te invito y yo tenga mucha hambre ya no he comido nada en el día así que pues aquí estamos llegando venimos a este bar que no ha venido nunca así que vamos a ver cómo está la cosa le voy a llevar el perfume que le compré a Carla ella me lo pago no tengo miedo estamos viendo el partido de Chile en fin voy a cortar la huella acá para poder evitarlo y escribirlo el tiro ¿qué es? ¿qué es? no sé ¿qué tiene? yo tengo un mango ¿qué es? me agarremos ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿se parece como el mango está? maragulla, naranja alcohol vodka ¿bodka blu vodka normal ¿bodka? ¿qué? ¿qué es de aquí yo diría no sé sí ¿qué es mío? yo voy para ensarla ¿qué tiene? ¿qué tiene? se parece como como estar con una cita por Guay ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? yo creo que no sé no sé pero si es como que tiene es como un oscuro de baño y al momento como que te pasa ok y al momento como hay alcohol y al momento que vamos el fin vamos a evitar que va a subir la cuestión al tiro nos vemos chaito 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 chaito